Hola, muy buenas a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a por la noche número 10 De esta primera parte de la hidratoscura Última noche, noche En la que nos encontraremos con el Super Zombie Ahí lo vemos al fondo en la estatua Así que vamos hacia esta última noche Vamos hacia allá A ver, a ver si es tan divertida como Todas las veces que aparecen los Super Zombies Aparece el Dr. Zombos Bien alado, señor no tan noble Según mi devota opinión médica Vuestros humores no están equilibrados Solo una extracción de vuestro cerebro Podrá acabar con vuestro mal Argo en deseos de que todo os vaya mal Atentamente, Dr. Edgar Zombos Poco cabroncete Eh, prefiero que mis humores y mi cerebro Estén desequilibrados Porque estoy loco Ya lo sabemos, ya lo sabemos, Dave Objetivos para alcanzar el éxito Sobrevive un ataque masivo en la edad oscura Sobrevive sin cortadoras de césped Pues creo que con los Super Zombies Los objetivos, que haya objetivos Es novedad Así que interesante Ahí vemos el Super Zombie Todos los zombies que han aparecido hasta el momento Vale, aparece la humoseta La vamos a poner aquí Bien Que vaya, que vaya Quitando lápidas Perfecto La lápida del nutriente Será la primera que desaparecerá La humoseta la ponemos aquí también Ya que viene un zombie ya Viene el primer zombie A ver A ver que pase, que pase Vamos A esperar que pase También tenemos Papapums Yo quiero que salga el Freehold Solar El Freehold Solar Y ya Bueno, me puedo morir yo Venga Humoseta por aquí Vamos, que tenemos que eliminar al zombie Bien, nos viene por abajo Nos vienen por abajo Varios zombies Te lo pondremos aquí Que vaya destruyendo lápidas También Venga Pondremos la nuez aquí Perfecto Vamos quitando lápidas Venga Bien, 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 bien Bien, bien Poquito a poco Poquito a poco Nos dan otra nuez Venga, recemos para que salga el Freehold Solar Más nueces Yo quiero plantas de ataque No nueces Plantas de ataque Venga, pondremos el Papapum aquí Porque ese es fuertecito Vamos a poner este aquí Bien Nos reservamos Una nuez Hay un Papapum Vamos Bien La Humoseta Perfecto Papapum activado Ese ya no nos tiene que preocupar Vamos Más lápidas No Más lápidas No quiero Uff Este aquí Papapum Perfecto Bien, vamos a poner aquí Que vaya destruyendo lápidas Bien Moneditas A destruir poco a poco las lápidas Tenemos muchas nueces por el momento Bien Perfecto Quitamos la de los nutrientes Tres nutrientes Tendremos Uff Nos salen Madre mía Podremos el Papapum aquí Rápido Bien Bien Más Más nueces Aquí Perfecto Perfecto Vamos Vamos a poner aquí Artillería Bien, bien Van saliendo bastantes humosetas Eso es lo bueno Venga Vamos a poner este aquí Que vaya destruyendo lápidas Uy, atención El Papapum Lo va a volar Lo va a volar por los aires Al caballero Perfecto Caballero por los aires Atención Que viene El zombie Buffon El buffon zombie Vamos a poner este aquí también Que nos ayude Vamos a quitar lápidas Rápido Tenemos ya Cuatro nutrientes Son nutrientes a tope Eso es lo bueno Oh No, no, no Que nos lo dispara Nos devuelve los disparos Ya me lo habíais avisado En los comentarios Vamos La humoseta No le devuelven los disparos Perfecto Vamos aquí Cuidado Cuidado Que vienen bastantes Por aquí en medio Bien Más humosetas Más humosetas Perfecto Venga Reservamos el Papapum También Vamos a poner aquí Que vienen bastantes Perfecto Destruimos una lápida Gracias a la seta Desesporada Ponemos aquí Más Pero necesitamos Necesitamos más humosetas Vamos Quitar lápidas Vamos Que nos salgan Los zombies de dentro Tres Papapums Uff Lástima Lo tendríamos que haber puesto antes Tenemos este aquí También Tiraremos Gastaremos nutrientes Que caray Lo activamos Y saldrán volando Menos sitios para poner Lápidas Tendrán esos Venga Tendremos este aquí Lo activamos Y vuela también Y vuela también Por los aires Bien Tenemos nutrientes A tope Vamos a tirarlos Para atrás Venga Hacia atrás Hacia No Un pequeño error Aprenderemos No lo podemos tirar Hacia atrás Nos ha petado Dos Papapums Que teníamos Que teníamos Al puñetero Bueno Bueno Ya lo sabremos Por la próxima vez Vamos Quitaremos Ahí viene el super zombie Ahí viene el super zombie Rápido Venga Pondremos el Papapum Papapum Si si ya puedes Ya puedes venir Bonito Venga Lo activamos Perfecto Bien Le caen los pies Los pies Uno Uy cuidado El mini zombie Que pasa Hacia la Hacia arriba de la nuez Perfecto Lo eliminamos Cuidado que hay muchos Aquí Hay demasiados Vamos Tenemos a tope De nutrientes Los echaremos Hacia atrás Venga Perfecto Vamos Nutrientes Bien 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 Vamos Que se irá la nuez Se irá la nuez Lo echaremos Hacia atrás También este No quiere que Se me coma la nuez Vamos Perfecto Nutriente Quitaremos la lápida O sale una Vale 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 Pondremos este aquí Le echaremos Nutrientes Perfecto Uno menos Nos da un brote Madre mía Madre mía Cuantos zombies Uff Este a ver A ver que se acerque Que se acerquen Y haremos un combo Este aquí Combo Venga Que peten Dos caballeros menos Perfecto Cuidado este Lo echaremos Hacia atrás Vamos Fuera Que no te quiero ni ver En pintura Venga 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 Que vienen más Que vienen más Necesitamos Nueces Necesitamos nueces Pondremos Estos aquí Para molestarlos Al menos Para ganar tiempo Venga Pondremos un papapum aquí Nos quedan Dos nutrientes Bueno ahora Si eliminamos al caballero Nos quedan Trits Venga Perfecto A ganar décimas Es que no quiero Quiero que esté poco tiempo Delante la nuez Porque la tenemos Bastante Deteriorada Venga Lo tenemos Venga Atacad Viene el super zombie Viene el super zombie Vale Vale Venga Este aquí también Perfecto Está bastante dañado ya Echaremos Nutrientes Perfecto Vamos Vamos Venga Venga Eliminado al caballero 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 Vamos Vamos Pequeños nutrientes Uff Se nos han pasado las defensas Venga Lo echaremos hacia atrás Venga Cuidado Hacia atrás También Vamos Venga Con el papapum Lo tenemos que empezar con el papapum Cabeza fuera Cabeza fuera Perfecto Ahí nos dan Una nueva llave Del mundo Del tiempo Para irnos A otro mundo Perfecto Ha sido Bastante Bueno Bastante difícil Nos tenemos que encargarse Tienes un premio Llave de mundo Utilízala Para desbloquear Nuevos mundos Y viajar A otras épocas Pues perfecto Hemos sobrevivido Hemos pasado con éxito Esta noche Número 10 Perfecto Ahora Solo nos tocará esperar La segunda parte De la edad oscura O quizás Otro mundo Esperemos que sea La segunda parte Para tener Más niveles Más niveles Ahí lo vemos Están en obras Están trabajando En ello Así que A la espera De este De estos nuevos niveles Espero Yo Que os haya gustado Tanto como Este super zombie A mi particularmente Me ha encantado Ahora Que bueno Que Mientras no salgan Los nuevos niveles No sé si hacer Fiestas Piñatas Para conseguir Todos los disfraces Que me quedan De las nuevas plantas O Seguir con Plants vs Zombies 1 El juego original Que Justo empezábamos El segundo mundo El primer nivel Del segundo mundo Así que Veré Veré Que haré Una de Bueno Me imagino Que continuaré Con El Plants vs Zombies 1 Porque Bueno Muchos me pedís Que la siga Así que Eso haré Espero que os haya gustado Que le deis Like al vídeo Y os Suscribáis al canal Si queréis ver Más gameplays De Plants vs Zombies Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós